Salve María, ¿cómo están? Espero que inician un feliz día. El hermano Pablo Vela les saluda. Una alegría poder vivir juntos esta novena a Nuestra Señora de Fátima. Día primero. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 3. Ofrecimiento para todos los días. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. 3. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. 4. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e Intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración Preparatoria 5. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. 6. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro Amantísimo Corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. 7. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena, si ya de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Así sea. 8. Oración para este día Oh Santísima Virgen María, Madre de los pobres pecadores, que apareciendo en Fátima dejaste transparentar en vuestro rostro celestial una leve sombra de tristeza para indicar el dolor que os causan los pecados de los hombres, 9. Y que con maternal compasión exhortaste a no afligir más a vuestro hijo con la culpa y a reparar los pecados con la mortificación y la penitencia, 10. Danos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos y la resolución generosa de reparar con obras de penitencia y mortificación todas las ofensas que se infieran a vuestro divino Hijo y a vuestro Inmaculado Corazón. Oración final Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, o suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Amén. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.